Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy tengo que comunicaros que por fin ha llegado el día. Pues sí, porque tras ahorrar durante bastantes meses, por fin tengo dinero para hacer un clausulazo por Messi. Así que, vamos a verlo. Os voy a contar, amigos, la situación en la que estoy en mi liga con los compañeros de marca, que la verdad es que está la cosa al rojo vivo. Está interesantísimo. Vamos a verlo directamente sobre la aplicación, que es el Team Fantasy. Llevo ya 907 puntos y ahí está esa clasificación general con el compañero y amigo Pablo Díaz de marca.com. Primero con 940 puntos, yo segundo con 907 a 33 puntos y tercero mi compañero Lolo Beltal a 870 puntos. Entonces, como veis, Pablo Díaz me saca 37 puntos. ¿Por qué? Porque él tiene, entre otras cosas, fijaos qué plantilla, tiene a Parejo, tiene a Casemiro, tiene a Kroos, Joaquín, que el otro día hizo una puntuación espectacular, y Leo Messi, que esta es la clave, el jugador que le quiero clausular para incorporarlo a mi equipo. Entonces, vamos a ir directamente a mercado, porque ayer puse varios jugadores a la venta, y la operación va a ser la siguiente. Yo tengo actualmente 116 millones, y Messi está en los, os lo voy a decir exactamente, lo voy a mirar. Messi está en 120, es decir, tengo que vender para poder ficharle. Como os decía, voy a vender, en este caso, a varios jugadores a la venta. Estaba entre Canales y Raúl García, pero por Raúl García me dan más, así que tiene un valor de mercado de 28 millones. Le voy a vender, la máquina me ofrece, no está nada mal la oferta, casi 30 millones, 29,9, así que aceptamos. Raúl García abandona mi equipo, y ahora ya voy a tener de suficiente capital para fichar a Messi, para hacer ese clausulazo. Así que me voy a la plantilla de mi buen amigo Pablo Díaz. Ahí le tenemos, Messi, fíjate qué puntuaciones tiene en las últimas 5 jornadas, 20, 13, 13, 19, en las últimas 4 jornadas. Así que le damos a fichar, pagamos la cláusula. Fichar al jugador inmediatamente pagando su cláusula de 120 millones, por supuesto que sí. Perfecto, ya hemos conseguido el fichaje de Messi. Messi está en mi equipo, pero ahora, importantísimo, ahora tengo a Messi y a Benzema. Es probable que reciba un contraataque de parte de Pablo Díaz y que me intenta arrebatar a Benzema. Entonces voy a subirle la cláusula y me hago con una delantera de lujo, con los dos jugadores que más puntos fantasy tienen de todo juego. Entonces, me voy a equipo, plantilla y como ahora tengo bastante capital, después de haber vendido a Raúl García, cojo a Benzema, le subo la cláusula, le meto por ejemplo... Le voy a meter 20 millones más. Me la juego para tener una delantera de lujo y que nadie me lo quite. Perfecto, pues ya tengo prácticamente un equipo blindado. Importante también, me voy a poner ahora una notificación en el móvil para que vosotros sabéis que cuando clausulas a un jugador tiene una protección de dos semanas. Pues me voy a poner una alarma que me avise cuando hayan pasado 13 días para que le suba la cláusula a Messi y evitar otro posible contraataque. Así que ya veis amigos, fijaros qué pedazo de plantilla tengo con Messi y con Benzema, que por cierto le voy a poner ya directamente en mi equipo titular. Le voy a cambiar por José Lu. Y ahí está señores, Messi y Benzema en el mismo equipo. Clausulazo ejecutado. Nos vemos en el próximo vídeo amigos, un abrazo. Bueno amigos, no me podía ir sin deciros que al minuto exacto de haber realizado esta operación y haberle hecho el clausulazo a Pablo Díaz por Messi, como no puede ser de otra manera, he recibido respuesta ya por parte de Pablo en el WhatsApp. La verdad es que no la he aceptado muy bien, pero bueno, tiene que saber que en la guerra hay que ir a por todas, así que lo siento Pablo, espero tu contraataque. Me he protegido contra ello, me he blindado, pero vamos a ver cuál es la venganza que vosotros la veréis seguro. Ahí está la reacción de Pablo Díaz. Como os digo, no la he sentado bien en todo el brazo por Messi, pero que bueno, al final, ahora él tiene dinerito fresco, o sea que se va a poder montar también un equipo bueno con esos 120 millones que le he ingresado en su cuenta, ¿no? Así que ya os contaré a ver qué hace el bueno de Pablo Díaz, a ver cómo contraataca. Un abrazo amigos. Pero vamos a ver chicos, ¿qué estáis haciendo? Estabais aquí tan tranquilo con mi arbolito de Navidad en son de paz, reforzándome en el mercado de fichajes sin hacer clausulazos a nadie. Y va el tío Cristian y le quita a Messi, a Pablo, por más de 120 millones de euros. Y va Pablo y me quita a mí a Yago Aslas, pero ¿qué culpa tengo yo, Pablo? ¿Qué culpa tengo yo? Claro, me dices que es que yo te quité a Lucas Pérez hace meses cuando no valía nada. Pues yo pensaba que no eras rencoroso, Pablo. Y tú, Cristian, ya te vale quitarle a Messi, además un nico delantero que tenía. A un redactor jefe de marca, tú no tienes vergüenza. Tú lo que necesitas es un crack, has hecho la jugada del año. Pero claro, ahora yo no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Algo tengo que hacer? ¿No? Pues algo haré. Pero no lo voy a contar, necesito un par de días. Tengo que pillar pasta. Yo que vosotros no bajaré a la guardia de compañeros. Continuará. Tengo que mitra. ¡ Eh, peatía de compañeros, muy bien, no todo lo estáisculado! Tengo que ir a pintar y listo. Tengo que la meine que yo he comprado en cuando están vestidos y listo. Tengo que ir a boringar con el tiempo. Tengo que hacer! Lo que quierooterar, lo que quiero harélas. Es como ves tener algo suficiente.